La que tolera todos mis arranques, la que siempre se encuentra a mi lado, en los días que soy arrogante Mucha atención que tenemos un nuevo boletín sobre el resultado de las elecciones Con el 50% de las mesas escrutadas se muestra el claro liderato de Carmen En el cuello que lleva por ahora mil votos, mientras que su contendor, Hermenegildo Castillo, lleva tan solo 500 votos Esa es la información de último momento aquí en La Voz del Guatapurí Hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Yo van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho La cancióncita mía pasó un nuevo disco Bella, qué padre no le gustaría poder cantar una canción de su hijo, ¿ah? Me encantaría ser un honor, hijo, pero no va a haber nuevo disco ¿Cómo así, pa? ¿Por qué? Porque ya mi carrera como cantante terminó Y mucha atención que ya tenemos el boletín número 22